Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos los regidores que nos acompañan, integrantes en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Presupuestos como Coordinadora de los Trabajos, la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, la Comisión de Atención a la Cumentud y Deporte, la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica y la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular como Coadyuvantes. En términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión de Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se refiere a la verificación del Fórum Legal. Le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, con su permiso. Como le indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico, Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Regidor, Manuel Nájena Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora, Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación, licenciada en los minutos. Regidor, Manuel Salvador Romero Cueva. Presente. Regidora, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Regidor, Francisco Javier Reyes Ruiz. Regidora, Marta Estela Arismendi Fumbona. Regidora, Dulce Yunuel García Venegas. Presente. Presidenta, le informa que se encuentran presentes ocho integrantes de este órgano colegiado. Asimismo, se informa que se recepcionó por la presidencia de esta comisión, oficio suscrito por el presidente municipal y la regidora, Marta Estela Arismendi Fumbona, mediante el cual solicitarse justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenía programadas actividades inherentes al cargo. Encontrando los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias, se declara que existe el fórum legal, dando inicio a informal validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento en la materia. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor o lo que está levantando su mano. De igual manera, la justificación que nos hace llegar, el presidente municipal y la regidora, Marta Estela Arismendi Fumbona. Si tienen la bien a aprobarlo, se pueden poner su talidad. Bien. Continúo con la orden del día, señor presidente. Claro que sí que cumplimos el segundo punto del orden del día por su hora de la lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del quórum. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los puntos de acuerdo siguientes. Inciso A. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 71 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021. Inciso B. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 39 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del año 2021. Inciso C. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 70 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021. Inciso D. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 103 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del año 2022. 5. Asuntos generales, sexto y último, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierra de la presente reunión de trabajo. Bien, en relación al orden del día, los puntos fueron girados con anterioridad. Si tienen alguna manifestación por realizarla. Al respecto, si no hay comentarios, por favor. Bueno, el primer punto del orden del día fue el tema que estuvimos aquí apoyando con los demás regidores sobre la trata de personas y el proyecto de la modificación del reglamento. ¿Hay algún asunto, alguna observación que quieran hacer o manifestar confianza? ¿Misuno? Nada más que tengas una mera observación, tendríamos que aprobar el orden del día. Yo estoy totalmente de acuerdo con el orden del día, por ver, ¿qué es eso? Ah, ok. Les solicito que sean de acuerdo con el orden del día y lo manifiesten levantando su mandato. Gracias. Continúo con la orden del día. Claro que sí, como suya, Presidenta, este punto del orden del día es lectura y discusión en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto les comento, regidores de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos, en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del fecha 24 de enero del año 2022, me permito proponer, se omita la lectura de la misma y le solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano para su aprobación. Para hacer referencia, ¿es la iniciativa que presentó su servidor respecto a…? Este es el día 24 del año 2022. Es el acta. Es el acta. Apenas vamos a entrar a los puntos, es que en este rato yo también me confundí. Me estoy enamorado. Ya nos equivocamos vos. Entonces, para los regidores de la Comisión de Hacienda, nuevamente, por favor, si lo tienen la bien, levantan su mano para su aprobación. Gracias. Aprobado. Continúe con la orden del día. Gracias. Doy cuenta de la presencia de la regidora Ana Priscila, que se integra a los trabajos de la Comisión, y la regidora Rocío Acosta, y el regidor Francisco Javier. Continúo con la orden del día, por favor. El cuarto punto del orden del día es la lectura, discusión, en su caso, aprobación de los asuntos siguientes. Inciso A. Proyecto de dictamen de turno a Comisión número 71 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2020. Inciso B. Proyecto de dictamen de turno a Comisión número 39 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 25 de noviembre del año 2020. Inciso C. Proyecto de dictamen de turno a Comisión número 70 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021. Inciso D. Proyecto de dictamen de punto de comisión número 103 de la Asociación Valería de Ayuntamiento de fecha el 7 de enero del año 2022. Ahora sí, en este sentido, respecto al primer punto, se da cuenta de la presencia del regidor José Garza, que se crea que tiene sus trabajos de manera coagulante. En este sentido, respecto al primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjuntas con las comisiones edilicias de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana y la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, la cual corresponde al turno de comisión número 71, sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de diciembre del año 2021, que tiene por objeto reformar el reglamento de comercio para el municipio de Tonalá, en virtud de que el proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos electrónicos. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este momento y en este punto. Gracias, presidente, de manera muy breve, porque sé que la dinámica de hoy es hacer muy objetiva la sesión. Simplemente reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de estas comisiones que juntos estamos aprobando este dictamen. Sé que tal vez en este momento la lucha contra la trata de personas, esta acción podría parecer mínima, pero también estoy ampliamente convencido que a lo largo del tiempo vamos a hacer historia, porque este Javildo va a ser pionero en darle un tratamiento a un tema que afecta a muchos jóvenes en el municipio, a muchas familias y que seguramente recordaremos la gran labor que se hizo al estar actualmente dedicado. Muchas gracias y reconocimiento a todos los compañeros. De igual manera, felicitar tanto al ponente de esta propuesta, felicitar a la regidora que conduce los trabajos de esta comisión, en virtud de que hubo la apertura de manera que enriqueció la modificación a dicho artículo. De mi parte, de igual agradecerles por que se hayan tomado en cuenta las observaciones que solo fue para enriquecer en el tema normativo, tanto de la ley general como de otras leyes. Había que observarse para antes de poder enriquecer esta propuesta del artículo 25-10. De tal manera que les agradezco a todos su aportación. La verdad que me siento muy orgulloso porque fue un trabajo donde muchos de los regiones aportaron por sus equipos, por sus profesores, y que la verdad que fue muy orgulloso. Los felicito a ambos. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Pues igualmente, de la misma manera, felicitar a la regidora por esta iniciativa síndico y a los demás compañeros regidores y áreas que se involucraron en el tema. Es un tema de suma importancia, no nada más para el municipio de Donalá, sino para todo el estado de Jalisco. Sabemos que en delincuencia estamos rebasados y que la trata de personas o las redes sociales son un filtro para poder captar a los jóvenes, a los menores, y que esta iniciativa va a ser un pequeño apoyo para que baje un poco la delincuencia. Los felicidades del servidor y a todos los compañeros. Con los comentarios vertidos, les solicito, si tienen bien, aprobar lo manifestado de manera económica, levantando su mano, por favor, todos los integrantes de las comisiones. Aprobado. Gracias. Por mayoría, saludos. Habiendo se aprobado en el presente asunto, quiero agradecer su presencia, a los colaboradores, a mis compañeros regidores integrantes de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, y la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, para presentar al CREO de Ayuntamiento la propuesta de dictamen final que nos ocupa. Al resto de los regidores integrantes para el estudio y análisis de los otros asuntos, les pido que nos acompañen con su presencia. Gracias. Gracias, presidente. De juventud. ¿Usted es parte de las estas tres? De los integrantes. No lo habíamos de tener en sus puntos, si son integrantes de las otras comisiones, pero dirán que nos acompañen. Ah, ¿los que están? A ver, déjenme checarles a través. ¿El de juventud? No, ¿el de juventud? Yo soy joven. El primer tema es el de juventud, que es el de las tratas de personas. El segundo tema es el de... el área de... como dato, que se iba a dar en Cañadas, que ya es convenio, pero que va a seguir en esta sesión. El tercer punto es el de... van con el bienestar de... para este... ¿El que se va a donar, no? ¿El que se va a donar? Y el último sería ya nada más la comisión de asientos. ¿Sí? Entonces, si son integrantes en la siguiente, en el tema de... que nos ocupa, que sigue, va a ser el de la sesión de... del comodato, si nos permite. Que también integra usted, regidora, nos faltaría el regidor Alessandro para poder continuar, para poder tener el coro. ¿Sí se va a integrar el regidor Alessandro? Sí se va a integrar. Sí, vamos a dar. Ya viene camino. Entonces, ¿seguridad pública? Seguridad pública... Ya terminamos. Ya terminamos. Gracias. Yo creo que sí. 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 ¿Les parece bien si abordamos el punto 13 en lo que se integra el regidor? ¿Sí? 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 Sí. Sí, en el barco de bienestar. ¿Sí? ¿Sí? De la fuga. Sí, está allá. Sí, en el barco de bienestar. ¿De un barco de bienestar? ¿Es Javier? ¿Ustedes? ¿Necesito hay algo? ¿No? 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 ¿Sí? Sí. ¿No? 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 No, no. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? No. Gracias. 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 documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. Bien, les pregunto a mis compañeros regidores y el síndico municipal, si quieren hacer uso de la voz en este punto. Digo, el que haya ya un Banco del Bienestar aquí en Tonalá, nos abre las puertas a que ya la gente de Santa Paula, Jauja, que es beneficiaria, incluso de Puente Grande, en los programas, el Banco del Bienestar, ya lo tendrán que ir hasta la quepaque, o pasar hasta la noche, alcanzando una ficha. Y es importante reconocer tu trabajo, Presidenta, en ese sentido, de la implementación y las negociaciones que se llevan a cabo para que este Banco del Bienestar esté aquí en Tonalá, beneficiando prácticamente a la población que más lo necesita. Es la parte de Jauja, Santa Paula, Puente Viejo, Puente Grande. No me queda más que agradecerte y felicitarte por este gran trabajo. Gracias. Gracias. No incomodado. Pues anulando lo que comentaba aquí el regidor, creo que esto como municipio va a anular demasiado y tener un Banco del Bienestar precisamente ya no va a ir a Guadalajara o a Tlaquepaque, que son las únicas dos sucursales que como tal existen. Felicitar a la regidora por tener la habilidad de hacerlo de manera tan rápida y que realmente se lleve a cabo. Entonces, gracias y pues que sigan las cosas de esta manera nos da muchísimo como municipio. Gracias. Nada más informarles también compañeros que se tenían dos propuestas más para el Banco del Bienestar, que es una de Loma Dorada y la otra de la Colonia Jalisco. Desgraciadamente, nada más nos van a apoyar con el de San Miguel y con el de la Colonia Loma Dorada. Sin embargo, una vez que desincorporemos y que ya saquemos el acuerdo de ayuntamiento, se van a hacer los trabajos casi de manera inmediata. Entonces, nos estamos convocando para que tengamos otra reunión el día lunes, también para sacar otro tema que va a ser del Banco del Bienestar para la Colonia Loma Dorada. Faltaban algunos proyectos o algunos documentos que nos tienen que integrar para que salga el de Loma Dorada, pero les adelanto que vamos a tener las sesiones el lunes para sacar este tema también y ya poder sacar los dos puntos, tanto este como el de Loma Dorada. ¿Sí? Bien. Algo, este, le solicito si tienen a bien aprobarlo, manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Ahora bien, el cuarto asunto del proyecto de que tiene objeto el estudio y análisis del turno a la comisión número 103 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de enero del 2022. Mismo que tiene por objeto se autorice la desincorporación del dominio público y la baja del inventario municipal 385, baja municipal de 385 artículos del equipo de oficina y de cómputo que resultan obsoletos y en desuso. De igual manera, se les hizo llegar el proyecto de dictamen, solicito a la secretaria de lectura el siguiente punto de acuerdo. Claro que sí, con su permiso, regidores. Puntos de acuerdo. Primero, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo aplicable de la Ley de Compras Gubernamentales en las Naciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se autoriza la desincorporación del dominio público, la incorporación al dominio privado y la baja del inventario municipal de bienes muebles al que se encontraban afectos 385 artículos de propiedad municipal que fueron determinados por parte de la Jefatura de Patrimonio Municipal como incosteable reparación conforme al anexo 1 del presente dictamen, autorizándose para tal efecto su destino final mediante la enaclinación de acuerdo a lo establecido en el presente dictamen. Segundo, se instruye la Tesorería Municipal para que en coordinación con la Jefatura de Patrimonio Municipal y conforme a las facultades que tienen para ello asignadas, lleven a cabo el proceso de enaclinación de los bienes muebles mencionados. Tercero, notifiquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, al órgano interno de control, a la Sindicatura Municipal y a la Jefatura de Patrimonio Municipal para su conocimiento y debido a cumplimiento del presente acuerdo dentro de su respectiva competencia. Cuarto, notifiquese por conducto de la Tesorería Municipal a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a más tardar el día 5 del mes siguiente en que se haya efectuado el movimiento de enaclinación para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Quinto, se autoriza al Presidente Municipal, al Síndico, a la Secretaría General y al Tesoreróro Municipal para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. Les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto. Es únicamente la desincorporación de 385 artículos que están en completo desuso. Ya hicimos el recorrido con sus asesores, verificamos cuáles son y creo que ahí no hay ninguna duda de que estamos buscando un espacio que es innecesario. ¿Es puro mobiliario? Mobiliario, equipo de cómputo, ya cosas que están completamente desusos. ¿Caducas? Sí, ya no tiene sentido tenerlas en ese espacio. Gracias. Bueno, si tienen la bien, les solicito aprobarlo levantando su mano, por favor. Pues de Hacienda nada más. ¿Hacienda? Sí, ya está. Aprobado, continuemos la orden del día. Bueno, en este... Miren, en este punto que vamos a tratar con el regidor Manuel, nos hace falta el regidor de educación que es el que preside estos trabajos y en ese sentido pues no tenemos el corum legado para poder continuar. Sin embargo, el regidor nos pidió una prórroga. En virtud de que no tenemos el corum, les parece, lo descaláramos sin corum y le damos tiempo para la siguiente sesión. No podríamos meterlo en la sesión del lunes, por favor, nosotros, para poderlo ya aprobar y le damos la sesión del lunes. Bueno, es que se ampliara. Si fuese el lunes, no alcanzaríamos a la reunión del martes. La verdad es que el razonamiento que ellos han hecho es que prefieren que no pasen esta sesión. Se esperan a la siguiente a razón de que puedan escuchar a Ciense Cierta el proyecto. Hago una votación que podría ayudar a ir avanzando. Creo que la conclusión a veces ha versado en los que pedían regidores ya que el predio que se plantea es un predio muy grande, tiene canchas y varios espacios de uso deportivo. El asunto es que ellos no necesitan el predio, pues nada más son las puras aulas, no son cinco aulas. Entonces, ayudaría a clarificar todos estos puntos de la reunión. Entonces, fue que por mi conducto solicitaron que se pudiera racionar con sus preocupaciones. Entonces, digo lo cual, le agradezco, Presidenta, la sensibilidad que tiene al escucharlo. Y esperemos ya con su información podamos tomar una decisión de dictarnos mucho más razonadas. En este sentido, la propuesta que hace, Presidenta, de declarar los incórumos, me parece que tiene el mismo efecto que pedir una clórumura. Entonces, desde mi particular punto de vista, creo que es lo correcto y yo estoy totalmente adecuado. Bien. Si tienen a bien los demás vestidores, lo maricamos así. No está el regidor Presidente de la Comisión de Educación. Ya viene aquí caminando aquí cerca de la presidencia. ¿Eh? Ya le tenemos un... ¿No nos ha aprobado? No nos ha aprobado. Ah, excelente. Sí. Pues sin compromisar. Entonces, nos pasamos al punto sexto de la orden del día. ¿Cinco? ¿Sí, Presidenta? ¿Sí, Presidenta? Sí, son asuntos generales. Ah, son asuntos generales, los demás vestidores. ¿Pueden ser asuntos generales? Ok, gracias. Gracias. ¿Va a estar ahí? ¿Para? ¿Por qué? Ah, no, es que ustedes... ¿Ya estoy hablando? ¿Ortan luego? Sí, ahorita veo. Oye, ¿cuánto tienen dos? ¿Tienen dos? ¿En este punto de la orden del día tienen asuntos generales a tratar? ¿Asuntos generales? No, bueno... Ah, gracias. ¿Pueden ser asuntos generales y el cíntico de Hacienda Municipal? No, no, no. Yo no. El tema, pues... Sí, 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 sí. Y que... Me preocupa a muchos presidentes... ¿Podemos citar alguna... ¿Alguien tenemos el doctor de la Curie? ¿Alguna sesión de la Comisión? ¿Felgura? Para ver... ¿Cuánto les debemos? Y hacer los cuantos. ¿Aquí estaba la medida de sola más o menos? ¿Les parece bien, refidora, presidora, refidora, simátera y cíntico? Bueno, sí, queremos también citar al director jurídico, a leer Juntos Humanos y Desarrollo Humano y a Tesorería para que podamos hacer un análisis de fondo de todos los asuntos que tiene laborales, seguros de vida y protección civil y bomberos, contratos y tener un estudio, un esquema general de lo que debemos, en dónde estamos y cómo es la posibilidad de que tengamos... ...acuerdos para el pago de estas deudas que está cargando el municipio. Ah, perdón, nosotros. Una próxima mesa de trabajo pasando a la sesión del ayuntamiento, que ahorita, por cuestiones de tiempo, ni lo vamos a atender en forma. Yo creo que pasando la sesión del ayuntamiento lo sacamos en una mesa de trabajo. ¿Me parece bien? Está tan informado, ¿no? Bien, y también les comento que en asuntos generales se les está convocando con anterioridad para la sesión de ayuntamiento, para la sesión de la comisión, el día lunes a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos en puerta la aprobación del reglamento de movilidad, que es un tema que nos apremia ya para poder dar seguimiento. La secretaria general, el síndico, el regidor Villarreal, los regidores Osvaldo Bañales y la regidora Liliana Olea, en conjunto sacaron varios proyectos que se están analizando en la secretaria general con su servidora. Lo vamos a circular el día de hoy para que le puedan dar un estudio, análisis y en la sesión que tengamos el lunes podemos verificarlo si hay alguna modificación o podemos trabajar en la misma comisión para sacar ya el dictamen y que sea aprobado en la próxima sesión. Sí, sí, tiene la bien. ¿El lunes se va a ver el Banco de Bienestar de Nueva York? Se van a presentar las dos iniciativas, que es el Banco de Bienestar de Loma Dorada. ¿Qué predio nos puede pasar el de Loma Dorada? Donde está Protección Civil y Bomberos, entrando, voy a traerles gráficas para que lo revisen, entrando donde está el cancel principal, luego luego va a ser la franca del lado derecho. Tiene que ser ahí porque nos piden que sea a calle, a pie de calle, y que tiene que ser al nivel de la misma calle. Se van a hacer trabajos de adecuación al predio, que eso también va a ir en el punto de acuerdo que el ayuntamiento va a entregar al ya adecuado el terreno para poderlo trabajar. Así es, toda vez que vienen personas de la tercera edad y cuando pueden subir escaleras y ese tipo de adecuaciones necesarias para las personas que tienen alguna incapacidad y demás para poderlo utilizar. Entonces, es en la pura entrada del Frente de Protección Civil y Bomberos, que está en la red. ¿Sí? Y el otro tema sería entregar en donación otro predio para el estudio y el análisis del post-40, las plagas que tiene el municipio. ¿Sí? Bueno, para dar cumplimiento al... ¿Cómo se hace? ¿Continúo con la orden del día? Claro que sí. El sexto punto del orden del día es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierra de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconveniente, se señaló ya la fecha que se les manifestó. Y no habiendo más asuntos que tratar, estamos concluido en la presente sesión conjunta de trabajo, siendo las 10 horas con 11 minutos del día viernes 18 de febrero del año 2022. Agradezco su asistencia de acompañamiento. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias.